aquí estamos trabajando para la cama para el acuapónico de mi hijo salió de la hora vamos a cambiar la cama después de tanto tantos tantos años la cantidad de raíces que tenía las piedras pues no me tenía muy satisfecho y vamos a cambiar todo por hidrotón ya tengo los sacos de hidrotón en la guagua es cuestión de cambiar toda esa piedra por los hidrotones vamos a subir la cama perdóname el pacto que lo voy a recortar ahorita cuando terminemos vamos a subir un bloque más porque él para que la salida de la cama para el sifón la salida del sifón me caiga como yo quiero en el son tan y vamos a hacer lo mismo con la otra que lo vamos a llegar el hidrotón también y vamos a comenzar vamos a reparar el clarificador que lleva tantos años ahí expuesto que la tapa se dañó vamos a poner una tapa nueva y vamos a hacerle una campana nueva el clarificador vamos a agregarle un sistema de filtración vamos a vamos a agregarle una una caja para la mineralización y que todos los pedacitos de excremento se queden ahí el agua salga completamente limpia para las camas este la cama trabajó muy bien durante tantos años pero tiene tantas raíces viejas y a pesar de que le echamos lombrices este no me tenía satisfecho tenía tenía un poquito en ahora mismo en el fondo pueden ver y nada no estamos grabamos a cambiar completas este como siempre para los que me conocen yo siempre estoy desmontado y montando otra vez ahora toca desmontando completos para volver a montar lo vamos a hacer el mismo setting que tiene ahora lo que pasa es que un hidrotón y está con un poquito más levantada con un sistema de filtración nueva ya luego montaremos los tubos para el sistema hidro este nft para tener más producción este acuapónico lo hereda efrán la efrán este va a ser su negocio su negocio el que hay un negocio sólo estamos montando aquí me está ayudando me estoy cogiendo un break de cinco minutos y en esos cinco minutos está haciendo lo que le voy a ir poniendo el vídeo según vayamos avanzando bueno vamos estamos súper cansado los dos ya sacamos la cama mira la ira limpiamos la estamos red y ya abregamos con el ya reparamos el clarificador ya enterramos decidimos enterrar el son tank en vez de subir la cama pues como les pequeño pues por lo menos para que tenga la oportunidad de ver con las plantas y ahora vamos a sembrar todo incluyendo este filtro que hicimos tiene entrada y salida y en los filtros ahí adentro el agua entra por acá los sólidos se quedan estos dos y esto sirve como filtro biológico donde hace se hace mineralización también y el agua sale para el para las camas de siembra eso es lo que estamos haciendo ahora hay un requerín requerín pero hoy prendemos el sistema hoy ya estoy haciendo más vídeos según vayamos avanzando y el sistema ya está conectado tenemos del agua de los peces cae el codificador el clarificador está el paso el filtro y del filtro pasa al son tanto obviamente mañana le compraron como no tenía todo lo posible pero esto estoy bien cansado por tener en la boca y ahí está todo es funcionando como debe ahora se pone la bomba para la cama de siembra que vamos a conectar ahora pero tenemos un gran gran problema se me rompió el clarificador se me rompió aquí a ver si sale agua esa rajadura me está botando agua mañana haré otro mañana haré otro pero básicamente el agua el agua con la excreta se queda aquí el micropartícula 2 pasa esta sección se quedan estos dos y estos dos sirven de filtro biológico el agua sale limpia para que nunca tenga problemas con nuevamente desde porque las camas en estos 10 años del sistema funcionando me cayó excremento y me caía y el exceso de raíz y todo eso pues me creó anaerobismo y el ph se me descontroló un poquito pero nada ya con estos resuelvos y seguimos dando onda y si no según vayamos bregando con el sistema y la dios adiós menos de 24 horas el agua se puso de una calidad súper óptima el fondo del tanque se ven los peces siempre ha estado siempre ha estado clarita el agua transparente pero en esta ocasión está de mucho mejor calidad no tiene no tiene ese micro particulado que siempre se veía suspendido en el agua no lo tiene de verdad ha sido una muy buena impresión y este es el trabajo en la primera fase terminada básicamente hicimos un clarificador nuevo el clarificador viejo me donde está aquí hicimos un clarificador nuevo le pusimos la tapa nueva todo bien chévere lo 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 echamos un poquito hacia el frente este es ahí va a salir de acá todavía falta mucho trabajo pero por lo menos ya el setting está hecho aquí está el el filtro de micropartículas miren el SOM TANK está bien clarita el agua el filtro salió muy bueno verdad este mejoró la expectativa de lo que yo pensaba esta es la entrada de agua ahí se quedan todos los sólidos disueltos que no se los sólidos que no se atrapan en el clorificador vienen aquí y se quedan atrapados en toda esa área de ahí de aquí el agua estos son los dos filtros que me atrapan los sólidos pesados y aquí hay un pequeño espacio y entonces viene el filtro de micropartículas y filtro biológico a la misma vez que sería éste y la salida del agua hacia los peces digo hacia el SOM TANK y el agua regresa el SOM TANK y del SOM TANK va nuevamente al tanque todavía no he instalado las camas de siembra las voy a empezar a instalar hoy en la tarde porque el día que comencé la lluvia no me dejó terminar el al día siguiente no pude entonces terminé ayer vamos ahí la cama de siembra la voy a instalar hoy que es esta que está aquí allá voy a poner más camas de siembra pero básicamente ya la moví la eché como yo diría que unos dos pies y medio tal vez tres pies hacia la derecha hacia la izquierda perdón y voy a conectar hoy voy a cambiar por completo el drenaje del sifón voy a reconstruirla básicamente pero quería que le dieran este update de verdad que ese setting me encantó como quedó como ha abregado con el agua no me arrepiento en lo absoluto espero que les guste el video cualquier duda o pregunta ya saben donde escribir denle like y share el video voy a estar presentando otro video ya con la cama preparada y sembrada y todo para el próximo update gracias 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 gracias